¿Qué hacemos en estos tiempos? Bueno, mi respuesta en estos tiempos y en cualquier otro es esto, con o sin pestes, con abundancia económica o con escasez, en rumores de guerra o en tiempos de paz, no importa, en persecución o en libertad, no importa, tenemos que velar, estar atento en nuestro corazón, santificando nuestras vidas, predicando de Cristo en todo tiempo, a tiempo y destiempo, alentándonos unos a otros como iglesia, no desanimándonos, manteniéndonos expectantes y esperando en fe que hoy sea ese glorioso día, porque ese es el mandamiento del Señor. En Lucas 12, 43 dijo, dichoso aquel siervo a quien, cuando su Señor venga, lo halle velando, ese es el bienaventurado, no es el que cuando su Señor llegue lo halle teniendo todos los lujos, y no, 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 bienaventurado el hombre aquel, o la mujer, que cuando su Señor venga lo encuentre velando, con una actitud de santidad.